Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, aunque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Y sorprendo las miradas Según ti, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor De un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan No lo veo en tus ojos Y que me engaña No lo veo en tus ojos